¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al norte de Arabia Saudita. Acá estamos en el King Abdullah Sport City Stadium para este partidazo que se viene. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores. Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión. Inglaterra enfrentará a Estados Unidos. Bueno Fernando, otra vez juntos esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. ¡Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa! Ahora, si tenemos en cuenta los últimos partidos de este equipo es evidente que a ellos lo que les gusta es controlar el balón. Una estrategia que les ha dado mucho éxito a muchísimos equipos. Veremos si hoy nos muestra algo así o un juego diferente este técnico. Mario, repasá la historia, cuánto gran goleador que tuvo Inglaterra, ¿no? Recientemente Lineker, Shearer, Owen, Rooney, pero no caza nunca contar con un gran equipo que sea protagonista en las grandes citas. Ese es el gran problema que ha tenido casi siempre Inglaterra. Siempre se dice que cada vez que llega un evento de estos especiales como una Copa del Mundo, Inglaterra tiene que estar. Pero resulta que la primera de cambio siempre se queda afuera. Y el único Mundial que ganó fue de mentirita con un gol misterioso. Bueno, pero ahí tiene la Jules Rimet para contar. Sí, bueno, pero tampoco se puede regalar un campeonato a todo el mundo. Hacia Renke el partido, Inglaterra moviendo la pelota y nos ponemos la pila. Hacia Renke el partido, Inglaterra moviendo la pelota, Inglaterra moviendo la pelota, Inglaterra moviendo la pelota, Inglaterra moviendo la pelota. Y nos gusta Jordan Henderson. Llega y se queda con la pelota. Transporta el balón. Serginio Dest. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Kane. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Le pega, goooool. Es significativo el primero del partido ha caído. Hoy festejo en la grada. A veces hay que tener un toque privilegiado para poner la pelota a donde quiso. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Henderson. Ahí va Jordan Henderson. Mason Mount. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ahí está Harry Kane. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Serginio Dest. Cambia la posesión de la pelota. Ahí avanza la selección de Inglaterra. Mason Mount. Sturling. Esta es una entrada salvadora. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Ese es Kane. Walker. Pase que le llegó a Kane. Tremendo bloqueo. Y es así como se frena el rival. Supera su marcador. Ahí van los dos buscando la pelota. Se le fue la pelota de Estados Unidos. Sterling. Harry Kane en la posesión. Maravill. Ocasión de un empate. Y cayó. ¡Oh! Le doy que marca el empate. Señores vamos a repasar este balón. Metido en profundidad y que genera el peli. A esta distancia no esperamos el resultado. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y miralo como avanza con la pelota. Pero la defensa logra cortarla nomás. Timothy Weah. Un pase al área que no llega a nada. Anderson. Kyle Walker. ¡Cribe! 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 del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba echemos una nueva mirada al gol que empata el partido este sí que no se anda por la rama, vaya zapatazo que le dio el córner que llega al área bueno muchachos ya escucharon al árbitro, esto se termina en la primera parte, 1 a 1 el partido no ha podido ser para nada decisivo para su equipo está claro que no siempre te van a hacer bien las cosas hoy los hinchas están desesperados con este jugador no ha podido invocar ninguna y tampoco le salen muchas nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado muy bueno el robo de la pelota Kyle Walker pase bastante peligroso Stirling atento que se viene impresionante como defiende el arco tsunami de oportunidades en el área viene el portero pero sigue esta fue fácil para el arquero ahora está sacando buenas pelotas el muchacho le ha regalado la pelota el rival ese es Kane no sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego es la ruleta rusa esto Jordan Henderson preciso el balón atrás gran tapada del arquero ha visto eso, Fernando y en qué momento este arquero se muestra ojo que el técnico empieza a mover el tablero corner en corto mount gran pelota atrás ese jugador estaba adelantadísimo lucio se pasan la pelota para buscar un vacío toque y devuelve la pelota mount está para pegarle alejándola del arco está el portiro señores yo creo que nadie se lo esperaba solamente se tuvo confianza le salió un tiro muy potente y a frentejar tendrá una al menos una tendrá el equipo de los Estados Unidos serginio que bien que le ha quedado la pelota el árbitro que pita la falta por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta me parece que está muy eufórico este jugador perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio ha recuperado muy bien valiente desechando el peligro ahí la tienen llevando la ventaja en el marcador se dedican a pasear la pelota moverla de un lado a otro con calma la pelota que la va a buscar le cae no controles que claro venía complicado por un rival vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno ahí se queda con la pelota Bucayo saca Jordan Henderson se viene Walker Kane otra buena pelota que bien que están jugando jugando bajo presión el equipo de Estados Unidos perdiendo por uno en el partido y contra el reloj lo quiere igualar tendrá fútbol aún hay soccer en este equipo Kane ahí está aprovechando la victoria manejando el balón con claridad muy cerca del final del partido se han jugado ya 38 del segundo tiempo ahí va este equipo tocando saben que tocando el rival no tiene la pelota ellos controlan el partido la pelota manda el partido ahí lo tienen se viene Estados Unidos armando un gran ataque pero la defensa no quiere problemas y corta Henderson tres minutos más le está sumando el árbitro está terminando el partido insiste Estados Unidos enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el tiempo va la pelota desde el córner a la olla y bueno con esto se acaba se ha terminado el partido y menos mal esto es peor que una visita a un dentista te voy a contar el equipo visitante ha sufrido la derrota hoy como ha dolido me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva porque cada vez lo vemos un poquito más flojo y no puede ser en un equipo tan importante como este un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente